Mámonos pa'l suelo, merriando, merriando Mámonos pa'l suelo, merriando, merriando Disciplina, adictiva, me domina, disciplina Porque se te nota el gym, quisiera verte sin jeans Mírame a que estoy pa' ti, a que hora vas a venir Que te lo quiero hacer, dejemos todo, escapemos al amanecer Prendemos en la igua, un camino al hotel Y si no llegamos, baby, pa' dentro se ve, pa' dentro se ve Que te lo quiero hacer, dejemos todo, escapemos al amanecer Prendemos en la igua, un camino al hotel Y si no llegamos, baby, pa' dentro se ve, pa' dentro se ve Baby, en la música tuvimos suerte, ahora ya cobramos diferente Mucho efectivo para darte, ahora me conoce más gente Mucho gato sanante la plata, pero tu gurías el que me trapa Te trajo un souvenir, prada, llegando de París, lo de la tana Provocativa, mami, eres una bandida Voy en la avenida, 180 adrenalina y muy posesiva Quiero que seas agresiva Que no queda tiempo, hay una cuenta regresiva Quiero que te lo quiero hacer, dejemos todo, escapemos al amanecer Prendemos en la igua, un camino al hotel Y si no llegamos, baby, pa' dentro se ve, pa' dentro se ve Seguro ya se está imaginando Lo que con su cuerpo ando planeando Ando planeando Mamacita dime hasta cuándo Porque un minuto más ya no aguanto Percibina, adictiva, me domina Disciplina